buenos días queridos amigos suscriptores esta mañana vengo a hacer este trabajo de limpiar esta esta fábrica aquí como puede ver el tanto hoja que cae tú puedes ver allí vamos a hacer vamos a limpiar el césped vamos a vacunear primero tú puedes ver cómo se ve toda la basura afuera es increíble este árbol el problema que hace puede ver mire es bien increíble todo lo que este palo hacia arriba en el techo así que desde por aquí saludándolos a todos los seguidores de guanacito blog no puede ver todo este es bien es bastante lo que cae así que un saludo cada uno de ustedes de este lugar gracias a dios que sea poquito tenemos trabajito para estar entretenido como está de sucio afuera y adentro esta fábrica le doy mantenimiento por todo alrededor así que un saludo desde este lugar cuídense mucho y acompáñenme en esta aventura de guanacito blog continuamos vamos a seguir en el trabajo espero les guste si es es no si ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Puede ver la diferencia mire como se ve la diferencia sin toda esa basura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.